Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y miren lo que tenemos aquí. ¡Wow! Es una piscina llena de pelotas. ¡Wow! Pelotas de colores. Me pregunto, ¿qué habrá adentro? ¡Ja! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una excavadora! Soy una excavadora Excavadora Ya no hay tierra ahora Soy una excavadora Siempre lista para la excavación Con mi pluma y brazo que pongo en acción Cuando llega la hora De la excavadora ¡Pelotas de colores! ¡Pelotas de colores! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Pelotas de colores! ¡Pelotas de colores! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelotas de colores! ¡Pelotas de colores! ¡Wii! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Veamos algunos de estos colores en detalle. Ok, una pelota azul. Una pelota rosa. ¿Pelota roja? ¿Pelota naranja? ¡Pelota morada! ¡Wow! ¡Creo que eso es U! ¡Pelota marrón! ¿Pelota amarilla? ¿Pelota roja? ¿Pelota verde? ¿Pelota morada? ¿Naranja? ¿Roja? ¿Azul? ¿Rosa? ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y miren este juguete! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Es un barco! Ahora que sabemos los colores, ¿de qué color es este barco? ¡Sí! ¡Es de color amarillo y rojo! ¡Ripi! Tanto río abajo, navegando allí, cruzando el océano, los barcos son para mí. Ví un barco que llevaba otro más, le pregunté qué barco era mi mamá, me dijo ese es un remolcador. Ví un barco que iba a gran velocidad, le pregunté qué barco era mi papá, me dijo es una lancha de motor. Ví un barco, ya sabes lo que hacía, flotando río abajo, navegando allí, cruzando el océano, 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 cruzando el océano. ¡Guau! ¡Estas pelotas son muy coloridas! ¡Guau! Como esta pelota, que es de color azul. O como esta, que es de color rojo. O como esta, que es de color verde. ¡Guau! ¡Oh! Aquí hay otra pelota verde. Una, dos pelotas verdes. Tres pelotas verdes. ¡Guau! ¡Y cuatro pelotas verdes! ¡Guau! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Miren lo que encontré! ¡Es un tractor verde! Los ves trabajar Día y noche también El heno hay que juntar Y embalarlo muy bien Hay de muchos colores Verde, rojo, azul O amarillo O morado Quiero conducir uno ¿Quieres conducir tú? Tractores, tractores Qué diversión Tractores, tractores El trabajo se cumplió ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Oh! ¡Miren lo que encontré ahora! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Upsi! ¡Es un camión de basura! El contenedor vacía y lo vuelve a bajar y se va al siguiente lugar. Camiones de basura. Camiones de basura. Por toda la ciudad, basura juntarán. Camiones de basura. En el camión también va el recolector. Esas bolsas él va a levantar. Las arroja atrás para poderlas aplastar. Y conduce hasta el basura. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fue muy divertido encontrar juguetes entre todas estas pelotas de colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Si quieren ver de nuevo este video... ¡Ja, ja! ¡Solo busquen Blippi y las pelotas de colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Vamos juntos ya! ¡Vamos a explorar! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi!